¡Lleva! 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 Además de todo este desmadre es su cumpleaños. Así que no podemos dejar el cantar de ese servicio. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Pedimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Lleva! La vie de amaneciendo a la luz de Dios Dios! Lleva al Padre Vierta y Vida Diga que la madre Por un momento, por un segundo Creí que nos íbamos con la del policía ¡Felicidades! Para mí es para el fin del pasado, el día de hoy cumple con todos ustedes, con toda la banda roja, no me hará en este lugar para todos. Así es la decisión, para mí siempre lo fue, haber nacido realmente el 21 de marzo. Gracias a ustedes, gracias a la banda, gracias a Dios, estamos juntos, estamos chavos, ¡gambiando! Gracias a todos.